Amonesta al guardameta, al número 1 de Blooming Sigue adelante, adelante, punto de contacto en la falta Tienes tiempo Dale, dame la inversa, la inversa Ya, la falta está confirmada, sigue adelante Adelante, perfecto, ahí el contacto Sigue adelante Chequea la falta táctica Perfecto, ahí el contacto está perfecto, muy bien Con una amplia Quiero ver también la amplia, quiero ver si hay luz de redoxo La 16 Sigue adelante Stop, stop, stop Dale, dale, un lupa del 30% Perfecto Dale adelante, 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 adelante Dame más adelante ahí Más adelante, adelante, adelante Stop, ahí párale Te voy a poner para que veas la falta, la falta está confirmada, dale Estoy acá, dale Juega, dale Dale play Juega el de blanco y el guardameta llega tarde Esa es la falta, está confirmada, mira Ahí donde le toca el balón Perfecto, dale, dale Dale amplia por favor Perfecto, ahora quiero que veas la táctica, vamos a la 10 A la 10, esa, esa Mírale donde le toca el balón al delantero Perfecto, dale adelante Adelante, vas Ahí Un lupa 30% Dale, tengo la falta, tengo clara Si no le hace la falta al guardameta El jugador queda próximo hacia la meta Composición del balón Solo le tiene el delantero Para mí, claramente es un doxo, sí señor Perfecto, perfecto Para mí es un doxo Cambie de decisión, haga la señal y cambie de decisión, no olvide Ok, sí señor, gracias Carlos Ok, gracias Tranquilo, tranquilo Salí, salí